... ... ... ... ... ... ... ... ¿Yo? Bienvenida lo hizo. ¿Ya se metió? Joel, felicitaciones Joel López Pizano este triunfo verdaderamente que ha hecho llorar de emoción a muchos aficionados hinchas del club atlético un buen año 2022 Joel López Pizano la verdad que sí pudimos dar vuelta un partido muy difícil luchamos hasta el final y por eso lo ganamos ahora López Pizano tu carta pertenece a Rosario Central que se enterase a compensar porque las opciones de varios equipos están ahí en el tapete ahora tengo que volver a Rosario así que después veré qué pasa el año que viene tus mejores goles con Ayacucho y contra Cristal sí, los dos mejores esperemos verte yo lo que empezamos el próximo año 2023 aquí con Atlético Arreda Pira muchas gracias amigo gracias ha visto Villa Marín Villa Marín Ray Sandoval le iba a invitar sus tres cajas de chela ah, correcto yo iba a cumplir con mi apuesta sí, 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 sí el chibonito buscás vamos a buscarlo ah, correcto estamos con Joao Villa Marín el que anotó el gol del triunfo Joao que le hizo afición al público ha llorado de emoción por este 2 a 1 verdaderamente inojetable frente a uno de los mejores equipos de fútbol peruano sí y no fue fácil hemos tenido que luchar y sacar fuerza de donde no la sabía habíamos jugado hace tres días atrás se notaba el cansancio del equipo pero ahí es donde se ve el corazón y gracias a Dios hoy se notó que el corazón de este grupo que se creó a principios del año es bastante grande y que puede con todo a pesar del cansancio y del poco apoyo o de la frutación que pueda tener cuando no sean los resultados tu campaña y grau 5 goles en esta segunda rueda digo bien o digo mal dilo como quieras simplemente uno viene a aportar con un granito de arena fui un trabajador más en búsqueda de los objetivos de este lindo club que me abrió la puerta yo simplemente le agradezco la oportunidad porque no me pusieron ningún pero desde el inicio siempre me abrieron la puerta y me voy a llevar un gran recuerdo de este bonito club ¿renovaste contrato con grado o todavía estás a la espera de las ofertas? no, todavía no todavía no pienso en eso primero vamos a disfrutar ahora de este resultado bonito de ir a lo que venga ¿en algún momento pensaste que ganaban este partido revertiéndose el 1 a 0? sí, claro que sí claro que sí porque es un equipo que ha sufrido desde el inicio y se ha visto ¿no? sufrieron el primer semestre semestre del año los resultados no se dan a pesar de que el equipo jugaba bien hoy estamos cerrando el año jugando bien y obteniendo resultados y eso te da un porqué ¿no? con un plantel corto y que verdaderamente la directiva hizo malabares Joao Viamarín el Kuki Marquez vinieron a reforzar esta segunda etapa en la etapa de clausura 41 puntos para los 18 que hicimos en la primera rueda pero esto no es solamente del Kuki Marquez ni de Joao Viamarín esto es de todo el equipo el equipo nos recibió de la mejor manera y nosotros como te digo siendo un trabajador más del club vinimos a aportar desde nuestro lugar donde nos tocó siempre de adentro de afuera del banco de donde sea pero siempre aportamos y eso es lo bonito de formar un grupo así que todo el mundo vea el aporte en positivo que no haya malas caras que siempre se apoya al compañero y este es el resultado de todo lo que se ha sufrido a meterle presión ascienciano alianza atlético binacional atlético con 55 puntos ojo y nos podemos meter a la sudamericana y un buen premio para ustedes héroes de la jornada que se preocupen ellos en sacar los resultados nosotros cumplimos con el resultado ¡Vamos a ver si hay otro jugador por acá el Potro Salinas el Potro Salinas que está por acá está conversando todos los jugadores Rodrigo el Potro Salinas Figura te lo agradece Figura está contigo 13 goles en esta campaña 20-22 Dios quiera que renueve el contrato con nuestro grado tu grado mi grado Potro Salinas muchas gracias un saludo grande a toda la gente espero que estén contentos yo estoy muy contento correcto 13 goles con cuál te queda Rodrigo el Potro Salinas con cada uno cada uno nos costó nos costó mucho y bueno lo disfruté todo ahora meterle presión al cienciano alianza atlético binacional que nos podemos meter sí o sí gracias fue Rodrigo el Potro Salinas conversando con nuestro jugador Eduardo 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 nos está viendo tu vieja en la capital de la república nos está viendo tu vieja en la capital de la república muchas gracias en el segundo tiempo faltaba ese jugador que meta que raye que rasque a los jugadores del equipo de Melgar y vaya que Eduardo Caballero cumplió gracias todos estamos listos para lo que pide el profe somos un equipo intenso duro que le gusta el buen manejo de pelota así que el que le toque siempre va a estar listo para hacerlo de la mejor manera esto de todos la calientita ya tiene renovación de contrato con grado por el próximo año aún no lo sabemos pero ya lo vamos a conversar tranquilo correcto gracias Eduardo suerte fue Eduardo Caballero defensa central del equipo del Atlético ya creo que todos los jugadores se fueron a Camarines vamos a ver si queda alguien más por acá Jovi Amarín está firmando autógrafos si ya todos los jugadores están en Camarines ahí está llevado bueno muchachos nos vamos a la conferencia de prensa para saber qué nos van a decir los técnicos tanto el equipo de Melgar como el equipo del Atlético ojo vamos a ver vamos a ver si hablamos con el comisario del partido Manuel el comisario está por ahí amigo buenas buenas tardes usted es el delegado del partido mucho gusto con quien tengo el gusto Manolo Navarro de Noel Perú Sechura si disculpe usted en qué lo puedo servir su nombre pedido por los medios de comunicación que nos están siguiendo a través del diario Correo Sergio Salazar Sergio Salazar Sergio Salazar las imágenes lo hice en claro el asistente técnico del profesor Lavallén empujó a un juez de línea y lo hizo rodar por el gramado del verdad será un fuerte castigo las imágenes hablarán por sí solas señor delegado como usted sabe señor periodista nosotros no podemos alterar juicios ni criterios ya en coordinación con la eterna vital se emitirá el informe correspondiente le ruego usted que empece para comprender y entender como los aficionados respetamos su decisión y a pesar de eso como vio el transcurrir de los 95 minutos que el segundo partido bueno ha sido un partido arduo entre dos escuadras que buscaban dar el mejor espectáculo y se dio que el Atlético de Grau metió dos goles y ganó el partido a uno de los mejores equipos para mí Melgar Copa Sudamericana obviamente con una buena plantilla y que perder así de esa manera que le reviertan el partido dos a uno frente al Atlético de Grau ahora esperar que Grau pueda posiblemente esperar resultados binacional cienciano alianza atlético para poderse meter a una copa internacional lo importante es que se ha visto que el Atlético de Grau de Piura es un cuadro muy competitivo y sobre todo yo resalto la presencia masiva de los aficionados que dieron un color de fiesta especial a este espectáculo y el club Grau perdiendo uno a cero supo remontar y en el último de los casi últimos minutos le dio la alegría al pueblo de Piura señor delegado el comisario en línea general es un partido de forma normal el público se comportó de la mejor manera no tienen ningún incidente que reportar en su agenda a la asociación Perón de Fútbol de haber si hay incidentes que debemos trabajar con el oficial de seguridad tenemos que mejorar y todos debemos contribuir a que esto sea un espectáculo que sea una fiesta deportiva donde los aficionados puedan venir con sus hijos y disfrutar de una alegría pero también no solamente es tarea de las autoridades también es el compromiso del aficionado que asiste porque han habido personas que no han tenido un comportamiento adecuado y ya trabajaré con el oficial de seguridad para subsanar estas deficiencias que se han constatado muy amables esperemos vernos nuevamente en un campo de fútbol sin ningún problema señor delegado un saludo a la afición de Piura Sechura de todo el rico norte y siempre debemos alentar a nuestros cuadros representativos a nuestros cuadros a nuestros cuadros Gracias.